Información judicial con operativos que lleva a cabo la policía para la recuperación de motos en la ciudad. Las motocicletas robadas fueron recuperadas por la policía en parqueaderos y sitios de compra-venta en Bucaramanga, hasta donde habrían sido llevadas por los delincuentes. La recuperación de cinco motocicletas que habían sido hurtadas durante el transcurso del año, tras la verificación de unos talleres donde se pudo encontrar que estas cinco motocicletas presentaban antecedentes o denuncias por hurto. Las cinco motocicletas están avalubadas en 30 millones de pesos. Habrían sido robadas en Bucaramanga hace varios meses mediante la modalidad de alado, luego de ser abandonadas, según la policía, por sus propietarios en la calle. Muchas veces encontramos casos en donde dejan la motocicleta, inclusive con las llaves puestas y prendidas, manifestando que es que no entré un momento a hacer una consignación, a hacer un pago. Por este hecho no hubo capturas. Las motos fueron descubiertas por la policía tras ser exhibidas por redes sociales. En este mismo sitio se encuentran varias autopartes de otras motocicletas que al parecer habían sido hurtadas, pero que no se encontraban contramarcadas y dificulta su identificación plena. En las próximas horas serán entregadas a sus propietarios.